Uno de los fundadores de los Trici Taxis de Hall Bosch, Manuel Rico Sierra, exigió que se realice una auditoría al actual secretario general del Sindicato de Choferes Similares y Conexos Hall Car, Félix Mena Villanueva, quien es hermano del candidato a la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas por el Partido del Trabajo Nibardo Mena Villanueva, ya que se burla de los estatutos sindicales para acaparar las concesiones que otorga el gobierno del Estado. Félix Mena Villanueva hace lo que se le pega la gana con el sindicato, bajo la complicidad de Henry Moguel Martín, exsecretario del sindicato, y Emilio Jiménez Sancona, actual presidente municipal de Lázaro Cárdenas, quienes benefician a sus parientes y allegados otorgándoles concesiones. El fundador ratificó que el oportunista Félix Mena Villanueva nunca fue taxista y que gracias al tráfico de influencia empezó a adueñarse y tomar el control del nuevo sindicato en el 2007 y sin consultársele a los pioneros del transporte en la isla, además de dar de baja su concesión número 62 y cambiarla al 11 sin su consentimiento y con la falsificación de firmas para recibir las concesiones que había otorgado el mandatario estatal. Cabe mencionar que familiares y allegados de Félix Mena tienen secuestrado el sindicato de Holbosch, quienes venden en 450 mil pesos las concesiones.